El IBEX 35 profundiza sus números rojos a media sesión y se deja más de un 1% lo que le ha llevado a perder el nivel de los 9.100 puntos y a poner el riesgo el de los 9.000. Así las bolsas europeas hacen lo propio y cotizan con caídas en una nueva semana de bancos centrales. Esta madrugada hemos conocido como el Banco de Japón dejaba invariable su política monetaria y mantenía sus tipos de interés en el menos 0,1%. Hoy comienza también en Estados Unidos la reunión de la Reserva Federal de dos días que finalizará mañana con una rueda de prensa de Janet Yellen. En este sentido los analistas de Renta4 señalan que la dependencia de las bolsas a las decisiones de los bancos centrales hace que se aplace la toma de posiciones hasta conocer el resultado de la reunión de la Reserva Federal este martes. En este sentido también añaden los del Insecurity que no se espera que el Banco Central estadounidense vuelva a subir los tipos de interés en esta reunión por lo que es muy probable que todo el mercado esté pendiente al tono de las palabras pronunciadas por Janet Yellen. En las últimas semanas lo cierto es que los datos de empleo, inflación y consumo han mostrado cierta mejoría por lo que no es descartable que la Fed deje una posible subida de tipos pospuesta hasta su reunión de junio. Los analistas dan a esta posibilidad un 50% en estos momentos cuando hasta hace unas semanas en plena tormenta bursátil la mayoría consideraba que la probabilidad de que la Fed subiera tipos en 2016 era cero. Esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com Gracias. 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 Gracias.